Amor Siento tu cuerpo junto a mí Todo mi ser ya se despierta Amor Amor Yo amo Yo amo Tú Solamente tú Llenas mi vacío ¿Qué vacío duele? Yo amo Amor Yo amo Tú Tú Me haces sentir Libre Entre tus pejas Eres mi ventana Yo amo Amor Yo amo Amor ¿A dónde va a dormir el cielo? Si le robamos el azul Si le robamos el azul Si entre tus brazos alzo el suelo Amor Amor Yo amo Amor 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 Solamente tú Amor Amor Yo amo Amor Yo amo Amor 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 Tú 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 me haces sentir Libre De tus pejas Eres mi ventana Yo amo Amor 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 Yo amo Amor 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 ¡Gracias por ver el video!